¿Qué onda amigos? Bienvenidos a CineSmash, yo soy Chris Santiago y más que nada, bienvenidos a la reacción masiva del nuevo teaser trailer Joker. Warner Brothers ha sacado el trailer y estoy muy ansioso por verlo ya que el Joker es mi personaje favorito de DC. Pero antes de irnos a ver el teaser trailer voy a invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan de nuestros sketches cinemáticos, vlogs, trailer reacciones y más. Y ahora sí, sin más demora, vámonos a ver el trailer. Ahora sí, en tres, dos, uno, uno… Arthur, ¿aidera que alguien se toque? Ahí está Joaquín Fénix. Es como, parece Taxi Driver. Lo dije ayer, y él parecía Taxi Driver. Yo lo comenté, que él iba a la ciudad a cuidar de su madre que estaba abierto. No, de no. Co as? Joder ¡Muy flaco! ¡Muy bien! ¡Es el D-Bump! ¡Traposado de Arca! ¡Es un campeón! No me parece. ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el mago? ¡Jolfe! ¡Jolfe! ¡Nicole! ¡Jolfe! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!